Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Bastante decepcionadas están las entidades que participaron en el embellecimiento del Parque Francisco de Paula Santander, puesto que a tan solo dos días de haberse realizado esta jornada, algunas zonas ya están completamente sucias, lo cual demuestra que a Santander de Quilichado le hace falta cultura ciudadana. Santander de Quilichado es un municipio que le falta mucha cultura ciudadana. Es lamentable ver que por más que algunas entidades emprendan acciones para mejorar el entorno y dar una mejor cara, esas son desechas por personas que poco o nada les interesa tener un municipio con mejor aspecto. Este es el caso del parque principal, el cual fue embellecido, pero que un día después varias zonas ya están completamente sucias. Esa es una decepción que hoy la estamos viviendo los compañeros del programa Use Eficiente y Ahorro del Agua, ver que estamos terminando de pintar y encontrar sucios los sardineles de este espacio, y lo cual lo manifestamos aquí por este medio que falta compromiso, falta cultura de las personas, de los padres de familia, compromiso tanto de espacio público, de los que ven de minuto, de los fotógrafos, de todo el que está haciendo uso del parque principal, deben de tener ya sentido de pertenencia por eso y empezar a cuidarlo, porque lastimosamente esto está muy triste, decepcionante ver el trabajo que hemos estado haciendo y encontrarlo y así, no, falta más compromiso de las personas. No es justo que la gente se limpie, que llegue a los otros a ensuciar, que por eso cuida a los niños, que no se trepan a los muros, la gente que no se trepa a los muros, que pongan cuidado las cosas, que todo bien limpio, bien bonito. ¿En dónde está el sentido de pertenencia a la comunidad? ¿En dónde está ese civismo que se dice caracterizar a los quilichagüeños? ¿Dónde está la responsabilidad de los padres de familia que no son capaces de decirles e inculcarles a sus hijos el amor por lo propio? Lastimosamente esto se ha perdido. Nosotros hemos visto que traen los niños, claro, el compromiso más que todo es de los padres de familia, porque lo hemos visto que vienen, se sientan y los niños andan por allí paseando, subidos en los árboles. Entonces, tenemos que tener más sentido de pertenencia por nuestro entorno, por las zonas verdes. Este es un pedido que le estamos haciendo a gritos hoy, que los que hemos estado aquí guerreando todo esto, que estamos haciendo esto, lo vamos a, hacemos este llamado para que las personas empiecen a cuidar, porque si no tenemos compromiso todos, esto no pasa nada. Ah, pues que tengan todo limpio, que colaboren con los parques, que no los dañen, que hagan algo por cuidar. Los vendedores que están asentados en el parque principal son algunos de los encargados de velar por el buen estado del parque, ya que se benefician de una u otra forma de este entorno. Por eso ellos también hacen parte de este grupo de personas que se preocupan por lo propio. Claro, nosotros llevamos al niño, no se sube al árbol que lo quiebra, nosotros colaboramos aquí en el parque, recogemos la basura también. Falta compromiso de otras instituciones, porque es que no solamente es en Quilichao, no solamente son las instituciones educativas, no solamente la policía. Yo pienso que desde cada rol, desde cada persona, mirar cómo puede ayudar a que esto ya sea un espacio más bonito, que nos sintamos bien, que si venimos a comer, por ejemplo, venimos a comer algo, que compremos, guardemos la bolsa. Aquí hay canastas que también las limpiamos. Entonces, este es un compromiso de todos nosotros los quilichagüeños. Ojalá algún día muchos quilichagüeños sean lo suficientemente cívicos para que se den cuenta de la importancia de cuidar los distintos lugares y entornos que nos rodean, para así poder brindar esa cara amable que puede llegar a caracterizar a Santander de Quilichao.